¿Qué tal, Ana? Muy bien, aquí estamos. Aquí, otra vez, con otro outfit. Bueno, resulta que he estado bailando con un mantón y es verdad que cuando hago los vídeos y tal no me echo tanta laca ni me echo tanta gomina como cuando salgo en el escenario y estoy un poco despelujada. No, pero no está mal. Sí, no está mal, no está mal. Que yo tengo el pelo muy rizado y muy... Pero no está mal, no está mal. Bueno, vamos con el outfit. Vamos con el outfit. Vale, bueno, pues vamos a combinar esta falda que tiene un color que yo creo en el escenario gusta. Tiene un color difícil. Este color, ¿el color calabaza? Sí, es calabaza, albero, no sé. Sí, albero también. Bueno, un poco especial, un poco especial. Y lo bueno de esta falda es que tiene muchísimo vuelo. Es verdad que me lo combino mucho con negro. He cogido este body, este maillot, que tiene unas motitas, unos lunarcitos en color marrón. No se ve mucho desde lejos, pero bueno, da una sensación desde lejos. También tenemos que mirar cuando depende lo que vayamos a hacer. El vestuario, si es una cámara que está cerca, tiene que ser distinto a un vestuario que se va a ver desde muy lejos. Vale, nada tiene que ver. Bien, pues se ven las motitas nada más despacito. Aquí se ven bien. Aquí se ven bien. Bien, pues esta falda. Esta falda me gusta. Me queda un pelín grande esta falda. La verdad es que me la cogí grande porque tiene mucho vuelo. A mí me encantan las faldas con vuelo. Tienen unos godés con muchísimas quillas. Tiene muchas quillas y me gustan las faldas con mucho vuelo. Y lo único, esta falda se transparenta un poco y no podemos llevar nada que nos marque. Porque al final que se marque ahí un poco la ropa interior o lo que sea, no queda nada bonito. Medias de rejilla también en ocasiones se me han marcado. Con lo cual, si nos podemos poner a lo mejor algún forro o algo, bueno, pues puede resultar bonito. Digo para escenario, en clase es diferente. Y vamos allá. Bueno, pues este color que queda muy profesional. ¿A ti te gusta mucho? ¿A ti está falda? No, me gusta porque es muy cómoda, tiene mucho vuelo, quizás. Pesa, tiene peso. Pesa, tiene peso. Es que bailar con, bueno, como el que juega al tenis. Tienes que encontrarte cómodo. Me queda un pelín grande, tengo que subírmela bien, porque en alguna ocasión, como además soy un poco elástica, te la pisas y haces... ¡Qué suerte que te quede grande! A mí me queda de... No, no, de largo, de largo, de largo, de largo. ¡Qué exagerada! ¡Qué exagerada! Tú deja de comerte los Häagen-Dazs esos que te comes. Y el chocolate. Y el chocolate, claro. Es que el chocolate... ¿Sabes qué? Yo hice el otro día dulce de leche porque hice una merienda. Hice ahí, metí como antiguamente la lata de... De leche condensada en la olla pre... No sabía cuánto, digo, a ver si va a explotar esto. Media hora tal, oye, qué cosa más rica. Bueno, vamos a hablar, tenemos que estar fit, que esto es después de Navidades. El cinturón negro y, bueno, pues esta falda. Me la subo bastante, me la subo bastante porque, bueno, esto no queda mal que esté ahí un poquito subida. Me he puesto esta costura aquí y no debe estar esta costura aquí. Así que cambiamos la línea de los... siempre que esté centradita. Y ahí. Bueno, como os he dicho, no es lo mismo una cámara que se acerca con una cámara que es desde lejos o un escenario. Un escenario, las cosas son más exageradas desde lejos, tenemos que verlo. ¿Veis? Se marca poco porque me he metido el body y una media más gruesa. Y, bueno, esta falda... Muy bien. ¿Sí? Sí. Muy bien. Muy bien. Es de mis preferidas, pero... Vistas sí, vistas sí, vistas sí. Bueno, también las cosas, depende con qué te las combines. Siempre pasa. Siempre. Y nada, me gusta mucho. La verdad es que yo, cuando empezaron a salir, que es verdad que yo me las pongo las faldas asintubadas, y tal, que casi no te puedes mover y que no mueves casi la falda... ¡Wow! Complicado. Complicado. Me gustan más las que tienen más vuelo y que te puedes mover mejor. Y nada, aquí está Ana. Ana, Ana la vamos a vestir un día, ¿eh? La voy a vestir yo. La voy a vestir yo. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Sí, sí, te quito las pulseras. No, con pulseras y todo, que da así un aire macarrilla, un aire moderno. Hippie. Hippie, 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 hippie. Y nada, la voy a vestir. Así que nada, si te gustan estos vídeos, efectivamente, un like. Nada, hasta luego, nos vemos. Si te gustan mis vídeos y quieres aprender a bailar flamenco de verdad, apúntate a mi Academia de Flamenco Online. Esta Academia de Flamenco Online está estructurada en siete niveles, donde aprenderás todos los palos del flamenco desde cero. Son lecciones y clases online que podrás repetir y hacer en tu tiempo, repetir tantas veces como quieras. Y además, cuenta con tutorías en directo, donde podrás plantearme tus dudas y yo podré hacer todas las correcciones oportunas. Puedes unirte también a mi grupo de Flamenco Academia, un grupo donde compartimos experiencias, bailes. Somos como una gran familia del flamenco y, bueno, pues si tienes un interés mayor, puedes realizar una prueba al finalizar cada nivel y obtendrás una certificación del paso de ese nivel. Bien, pues si estás interesado, creo que es interesantísimo, puedes obtener más información en el enlace que aparece aquí abajo, pulsando el enlace. Y, bueno, yo estoy a tu disposición para lo que necesites. Bueno, nos vemos. Hasta luego. Gracias.